Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas la hacen el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, un costillón de plumas y dinero. Uno está rengo, el otro ciego y nadie sabe cuál va a caer primero. Los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas la hacen el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, aunque la pluma es más fuerte que el acero. Los espolones no saben de eso, labren camino a la muerte descarnada, que se los lleva a un gallinero, donde no hay gritos y no hay dinero. No les importa ya cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos. Los dos son negros.